Time to play the game El goce que emerge de lo profundo de sus almas De invitarlos todos los lunes y miércoles A partir de las 23 y hasta la 1 A la era del rock show Miramar Por Zona 89.3 O vía web ZonaEnVivo.com.ar La era del rock La era del rock Este miércoles en la era del rock show Miramar Por Zona 89.3 O vía web Por ZonaEnVivo.com.ar El mega super estrambólico Espectacular Magistral Especialísimo De mi De mi maestro Y entre paréntesis Gracias por hacer este especial Del señor Charlie García No puede ser feliz Ni la escondida Hablando Hablando A tu alrededor En tu mente Soy un vicio Vicio En la gente Soy un vicio Yo soy un vicio Más Soy un vicio Tu vicio Estás buscando un incienso Ya no queda Ya no hay que sobrevivir Yo a nadie A nadie alrededor No voy a entrar Por el radio Espera Yo quiero Si yo no estaba Espera Hoy Paso en pie Espera 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 Gracias por ver el video.